¡Tan tan tan! Que me está siguiendo por ahí Entonces vamos a ver qué es esto, ajustes A ver, ¿qué hay de ajustes? Bloquear jugadores, ponerse rojo, cambiar casa A ver, aquí hay más ajustes Música, a ver, no sé si... Bueno, vamos a poner la música, ¿no? Igual y no sé, a ver qué suceda Igual esté bien, tengo mil billetucos Voy a decirle en pesos mexicanos Tengo mil pesos Y bueno, me puedo sentar en la mesa Esto es una casa muy grande Sinceramente se ve muy bien el juego Vamos afuera, ok, vamos afuera Vamos a ver qué pasa La verdad, desconozco el juego, pero es el primer contacto Y se ve bien prometedor A ver, una mochila Aquí no hay nada más Podemos agarrar un carro, una nube voladora ¿Una nube voladora? Ay, caray, somos como si fuéramos un Saiyajin, ¿no? Eso está súper Ahora bien, en cuanto al audio Déjame ver cómo está el audio Puedo corregir el audio Creo que voy a dejar un poquito, ahí está Bien Está ido no sé qué cosa de pizza No sé, no voy a seguir eso Vamos a ver, vamos a probar por acá A ver No sabía que podemos estar en una nube voladora, chicos A ver, voy a ponerle que no Por el momento no Eh Mute, no sé qué puse, pero bueno, a ver Llegó una nube voladora Y salí Ahora Entré a un lugar que no sé qué es Estamos aquí Vamos a buscar a tu prop... Oh, me salí Rayos, a ver, a ver, lo siento, lo siento Tengo que buscar un bebé O sea, tan rápido dentro del juego Ya tengo que ser papá Uf, qué raro está eso A ver, uh Y los bebés si salen caros, eh Es lo que estoy viendo A ver A ver, a ver, a ver Por acá ¿A dónde niña? ¿A dónde niña? Imagino que tengo que agarrar una de estas pelotitas Y me va a salir mi bebé Entonces, a ver Hay color morado Eh, azul Naranja Me voy a ir por este Ese me ve interesante Es como mi color No es mi favorito Pero bueno A ver, comprar ¿Cuánto me vale? Máquina divina Como un raro épico Comprar No, bueno, creo que me alcance O sí A ver 150 A ver ¿Qué es esto? Ah, no, no Esto es dinero Esto es dinero Esto no me alcanza Ahora Aquí, ¿qué podrás? ¿Qué es esto? Todo esto vale, ¿no? Comprar 500 Máquina de plata Pues chicos Vamos a ver ¿Qué compramos? No sé la verdad ¿Qué vamos a comprar? Pero estamos jalando La palanca de algo Que desconozco ¿De qué será? Y nos salió una vuelta Haz clic para abrirlo Uy, me pongo nervioso No sé qué será Bueno A ver Hay que dar Mario es clic ¡Oh! Me tocó un perrito común Común rayos Pero bueno Es como Está muy pechoncito, ¿no? No sé si ese es mi bebé O no ¿Puedo correr acá? No, no puedo correr acá Ahora ¿Qué tengo que hacer? Gasté ya mucho dinero A ver Domina Empires Legendario 500 Uh ¿Puedo salir aquí? Sí, sí Tengo que salir Y esa niña me está siguiendo Me siento un poquito raro O acosado O algo así No sé qué ¿Qué podría hacer? Pero bueno A ver Estamos aquí en un lugar Un poquito Raro Por así decirlo Un poquito extraño Desconozco todo esto Hay trabajo A ver ¿Puedo trabajar? Sí, puedo trabajar chicos Puedes trabajar en Pesca Peces Véndelos Para ganar dinero Una pizzería Cocina pizzas En el horno Para ganar dinero Peluquería también Puedo trabajar en peluquería Esto es como si fuera Un Robail O como si fuera Un Bloodsburg Es lo que pienso O sea Hay pequeños trabajos Lo que me gusta mucho Son las gráficas Eso se ve súper bien ¿Puedo entrar a la escuela? A ver, a ver Imagino que será la escuela Para mi mascota Para mi bebé Pienso No sé Pancho A ver Creo que me están hablando a mí Hola Ángel Creo A ver Una escuela Esa niña Es una niña fantasma Porque A ver, a ver Puedo comprar algo Oh Puedo sentarme a comer aquí algo Yummy, yummy, yummy A ver Oh Vaya, vaya, vaya Emotes Ah Me estoy riendo Oh Esa me está gustando O sea El juego no está complicado No es difícil Ahorita no voy a trabajar de nada Porque estoy explorando Ese primer contacto Quiero saber De qué va esto Quiero saber de qué va Pero sí Ya vi tu video Oh Lo voy a poner aquí Este Oh Genial Gracias Muchas gracias por ver los videos chicos Y recibir el apoyo Tengo varios libros aquí No sé por qué agarré varios libros Pero que tengo libros No sé si me los puede llevar Ah no, si me los puede llevar Tengo un libro Me llevo un libro Lo voy a tirar Porque no voy a hacer que me vayan a A regañar Y muchísimas gracias Ángel Ah Uy Muchas gracias Bienvenido Wow Te suscribiste justo cuando estoy jugando Este juego Muy bien Muy bien Ángel Saludos Un fuerte abrazo Y bienvenido a la familia ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con un...? No sé No sé Puedo hasta bailar Ya se hizo de noche Allá vienen galletas Aquí es como un pecho Déjenme ver cómo está esto A ver Ahí está Ya A ver ¿Se ve prometedor el juego? Sí Se ve bien Gasté en algo No sé si tengo una casa o algo así Voy a ver aquí Tengo un perrito Equipar ¿Puedo sacar un perrito nivel 1? A ver A ver Ah, sí, es cierto Ya sacé a mi mascota Quiero ver el mapa Ya se ve que está grande Ahora Eh ¿Qué es esto? ¿Tú quieres comida? ¿Quieres pizza o helado? Uh Pizza Esta es la pizzería Uh La, 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 la Vaya, 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 vaya No sé por qué no puedo quitar el libro que tengo ahí Pero bueno Es una gran pizzería Vamos a preguntar a la señora ¿Qué tiene para comer? Disculpe Pizza de queso Sí, una pizza de queso Creo que la pizza más baratita A comerla No, bueno Yo me la comí Yo me la comí El restaurante se ve bonito Me gustan los colores Siempre me han gustado los colores alegres Y afuera se ve que hace un solazo Pero después Ya es de noche Ahora Hay varios jugadores por acá Muy bien Ah, miren, ahí está Ángel Eh Hola Ángel Eh, wow Ahí está Ahí estoy Ahí estoy con Ángel Wow, bien Ángel ¿Cómo estás? Bien, bien Tiene una sorpresa súper Súper así de que Genial ¿Qué tal? ¿Ya tienes mascota? Vamos a preguntarle si tiene mascota Igual y sí, igual y no Nosotros vamos a A seguir Recorriendo esto Y vamos a ver Opciones Esto es una estrella No sé qué es una estrella En mochilas ¿Qué más puedo agarrar un carro? A ver ¿Puedo agarrar un nuevo volador? Que esto puede ser que me Que me ayude por velocidad Puede ser A ver Vamos a seguir explorando Ahí hay venta de carros A ver Creo que esto de acá Es como para ir a mi casa Eh Sí, ya tengo ¿Qué te salió? Vamos a decirle ¿Y qué le salió? Ahora Vamos a seguir moviendo Nosotros chicos Aquí Uy, miren esos carros lujosos La verdad Se ve muy prometedor Este juego Se ve Que las casas Porque se ven tan pequeñitas No lo sé Probablemente puedo comprar Una casita por acá A ver Día uno Bonificación diaria A ver, a ver, a ver Ah Pero tengo que buscar mi casa Y ahora ¿Cómo voy a mi casa? A ver No, no sé La verdad No sé cómo voy a mi casa Chicos Amigos, amigos A ver, a ver No sé cómo voy a mi casa No sé cómo encontrar mi casa Lo cual Es un bebé unicornio Oh, qué genial A mí un Perrito A mí un perrito Y a mí me encantan Los perritos La verdad Son mis mascotas Preferidas Demasiado A ver André No encuentro mi casa Chicos Y no creo que la voy a encontrar Ahorita No sé No encuentro mi casa Qué bonito Uy, sí Es demasiado bonito Chicos Ya gastamos dinero No encuentro mi casa Chicos Va a estar eso Muy difícil Muy enredado Para poder encontrar mi casa acá Y las casas están muy bonitas Están muy chiquititas Pero yo creo que Ya me metí en una casa No creo que era mi casa Pero ya me metí en una casa Uh, ¿o era esta? No, no, creo que era esta Puedo acostar Puedo dormir Oh, puedo dormir En una casa que no es mi casa Eso está bien ¿Puedo vender esto? Apagar Bien Dejo la luz apagada Muy bien No sé si me facilita eso De apagar la luz Pero bueno Voy a levantarme ahora Vamos a ver Me gusta Me gusta la temática Se me hace muy bien La temática se me hace interesante Se me hace bonita Pero bueno Este es un primer contacto Muy rapidito chicos La verdad Que el video Lo quería hacer cortito Porque quería hacer un primer contacto Y todavía se vienen más videos No se preocupen Pero bueno Uy, miren Hay una niñita que está pequeñita Me imagino que es como su avatar Pero bueno Sin más que decir Los dejo con este pequeño Primer contacto En este juego Un poquito raro Extraño Pero se ve muy divertido Prometedor Vamos a ver Que se cuece Oye, ya me aburrí Oye, ya se me aburrió mi perro Vamos a A A A dar de comer Vamos a darle de comer Tienes que ir a un restaurante Para darle de comer Pero bueno Nos vemos bonita En el próximo capítulo Cuídense muchísimo Hasta la próxima Puedes construir Uy, no se que puedo construir Pero puedo construir algo Puedes placer su solicitud Y A ver Aceptar A ver Estas comercios Se ve justo Ambos jugadores Han aceptado Ok No se que acepte Pero hay algo Cuídense mucho bonita Bye Hasta la próxima Angel te envió Una solicitud de intercambio A ver Que me va a enviar Vamos a ver Que es esto Pero que me va a enviar A ver No, no se No se No se que me va a enviar A ver A ver Un coche No se Este comercio se ve Se A ver No, no, no se No se si me ha enviado algo Que Wow A ver Wow Muchas Muchas Gracias Angel Muchas gracias Muchas gracias Angel Muchas gracias Wow Ya tengo dinero Chicos Ya tengo algo de dinero Está muy bien Genial Genial Por nada Vale, vale Aquí está Angel Pues a ver Le voy a decir Este Saluda A la Cámara A ver Que saluda a la cámara Chicos Todavía no nos despedimos Que saluda a la cámara Te lo mereces Wow Muchas gracias Pues aquí estoy con Angel Chicos Vamos a dejar Este primer contacto Y ahora sí Que se la pasen súper bien Suscríbanse chicos Bien como lo dice Angel Y denle like a cada video Nos vemos en el próximo videito Hasta la próxima Bye